Prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar, prometí no hacerte sufrir, pero no pude cumplir Chicas, pero no pude cumplir ¿Cómo? Este corazón tiene la confusión Por haberte querido canto, un mundo de mi ¡Cuente! Este corazón tiene la confusión Por haberte querido canto, un mundo de mi ¡Qué bonito! ¡Fanáticos! ¡Salud! ¡Soy el José! ¡Salud! ¿Cómo? ¿Cómo no voy a recordar al grupo que bailó con nosotros? ¡Era morena! ¡Era esa morenada! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Y cómo se baila mi comadre? ¡Vamos a bailarlo compadrino! ¡Rafaela! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Rafaela! ¡Solo para ti! ¡Qué corazón! ¡Cómo se baila! ¡Y lo bailamos lo cantamos! ¿Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir? ¿Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir? ¡No por el nada quiero bailar? ¡No por el nada quiero bailar! ¡Y las penas voy a olvidar! ¡Si me cita quiero tomar! ¡Y las penas voy a olvidar! ¡No hay que sufrir! ¡No hay que llorar! ¡No hay que cantar! ¡No hay que cantar! Recuerden, conservemos la morena, ¡eso! ¿Y qué llevaremos? Solo estos bellos recuerdos ¡Salud! ¡Salud, familia hermosa! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Señor también! ¡Gracita! Y ese moreno Y esa chavita Cómo se mueve su pollerita Y bailamos y gozamos ¡Feliz! ¡Tocarlos! ¡Rafael! ¡A solo para ti! ¡Cantento de corazón! ¡Ey! 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 ¿Qué cosa voy a llevar? ¿Cuándo voy a morir? ¡Señor también! ¡Qué cosa voy a llevar cuando voy a morir! Por el nada quiero bailar Y las penas voy a olvidar Cervecita quiero tomar Y las penas voy a olvidar No hay que sufrir No hay que llorar Nada en esta vida Vamos a llevar Mejor es que estar Mejor es que ir Concedemos el amor de nadar ¡Ey! No hay que sufrir No hay que llorar Nada en esta vida Vamos a llevar Mejor es que estar Mejor es que ir Concedemos el amor de nadar ¡Eso! ¡Vaya ya! Y como dicen las mujeres, los varones Y la única gran voz es nuestra única Rafaela para ti Cantando de corazón Y los románticos En esta bonita pieza, don Carlos Báilalo, gózalo Ahí, ahí Gózalo Y lo cantamos ahí Un, dos Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Y dice Rafaela solo para ti Cantando de corazón Y los vamos Para Chile Ojo cerrado Te he querido Sin pensar mil veces Te voy a decir Cantale Ojo cerrado Te he querido Sin pensar mil veces Te voy a decir El amor es cierto Así es la vida Pase lo que pase Con amor y pasión El amor es cierto Así es la verdad Pase lo que pase Con amor y pasión Grito Te juro que mi amor Sin amor es cierto Con carne yo soy Con amor y pasión Eso Te juro que mi amor Sin amor es cierto Con carne yo soy Con amor y pasión Eso A ver señor José Vamos a bailar Amor y nada Eso Vamos a seguir disfrutando Y lo bailamos A la gaza más chiquita Sí, 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 sí Como se baila mi compadrito Ahí está Rafaela Vamos Rafaelita Qué rico Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Como oíste Rafaela Solo para ti Cantando de corazón Eso En la ciudad de los vientos Juliaca Ojos cerrados He querido Sin pensar mil veces Luego ya me sorprende Ojos cerrados He querido Sin pensar mil veces Luego ya me sorprende El amor es cierto Así es la vida Pase lo que pase Con amor y pasión El amor es cierto Así es la vida Pase lo que pase Con amor y pasión Te juro Mi amor Sin amor y nada Con cariño Con cariño Con amor y pasión Eso Te juro Por aquí Con amor y nada Con cariño Con cariño Eso Para toda la hermosa patrulla Gracias 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 Y como se baila La familia Más alegre Eso Sí Qué bonito Ahí 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 Una tarjeta Ok Gracias.